Con la música podemos jugar, divertirnos, mover el cuerpo, bailar y también liberar las emociones Con el corazón, son, son, la pintemos de un color Sin tanta razón, son, son, liberemos la emoción Los días se iluminan, si florecen las sonrisas El sol baila conmigo, porque siento alegría Con el corazón, son, son, la pintemos de un color Sin tanta razón, son, son, liberemos la emoción Inesperadamente, fantasmas en mi mente Enfrento el sentimiento, ahora tengo mucho miedo Con el corazón, son, son, la pintemos de un color Sin tanta razón, son, son, liberemos la emoción No puedo disimularlo, se me nota hasta en los ojos Respiro fuertemente, porque vino El enojo Con el corazón, son, son, la pintemos de un color Sin tanta razón, son, son, liberemos la emoción Alegría, miedo, enojo Encontremos más emociones en esta canción Descubro adentro mío, un dolor que ni me explico Con tiempo y paciencia, se irá yéndola Con el corazón, son, 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 la pintemos de un color Sin tanta razón, son, 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 liberemos la emoción Con el corazón, son, son, la pintemos de un color Sin tanta razón, son, son, liberemos la emoción Con el corazón, son, son, la pintemos de un color Sin tanta razón, son, son, liberemos la emoción ¡Ahhh! ¡Ahhh!